Matheus, lo platicamos en la semana, que era importante regresar a la senda del triunfo y que es mejor que una victoria contundente en casa contra Toledo. Sí, la verdad que sí, hicimos dos partidos fuera de casa que nos generó un poquito de desconfianza, creo que intentamos, batallamos, pero el resultado no se dio, entonces perdimos nuestro puesto ahí entre los cuatro y necesitábamos ganar puntos para pelear por él y vamos a hacer eso hasta la última jornada. Oye, ahí se asegura el pase a la liguilla, bueno, mínimo el repechaje, pero sabemos que el objetivo está en los primeros cuatro. Así es, nuestro objetivo está claro, está entre los cuatro y necesitamos ganar los dos partidos seguintes y vamos a trabajar para eso. Un cierre de torneo complicado, una visita a Pachuca y luego recibir a Puebla, que vemos que está yendo bien. Sí, lo bueno que es un confronto directo con rival que está peleando con nosotros ahí por estos cuatro primeros lugares y bueno, así es lo mejor, que depende solo de nosotros. Oye, ¿qué te pareció la actuación del Mudo? Me gusta, el Mudo es un muchacho que trabaja muchísimo, deja todo en todos los días de entrenamiento, me gusta, muy contento por él porque siempre trabajó mismo cuando no tenía oportunidades de titular y hoy hizo su trabajo, nos regalando goles y bonitos y ayudándonos con nuestra victoria, es importantísimo. Para acabar, Matheus, ¿qué mensaje alemán es a la posición de cara a este cierre de torneo? Y sigue apoyando a nosotros, a veces no se da con la técnica, pero vamos peleando con la guerra como siempre estamos acostumbrados a hacer. Y vamos, que todavía falta torneo, estamos concentradísimos, creo que ahora vamos a tener una semana menos bien para trabajar, tener la cabeza enfocada y Pachuca y ya, vamos, que nos faltan dos finales antes de empezar la parte buena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!